Es montaña y es océano, es selva y también desierto, es norte, centro y sur, es campo y es ciudad, es hablar de tú, de usted y de vos, es la música en nuestras vidas, es fútbol y también béisbol, es la pluma de grandes escritores y la lectura tranquila a la sombra de un árbol, es aprender y enseñar, es presente y futuro, es América Latina, son muchas y es una sola, la de la gente, que en todo lo que hace demuestra su empuje y las ganas de salir adelante, con calidez, optimismo y pasión, en familia y con amigos, por eso estamos aquí, porque somos latinoamericanos, trabajamos por nuestra gente, para que todos vivamos mejor, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina.